Claro que sí compadre, detrás de las cámaras de por ahí de mi compa Tino Antonio Se llama la luz de tus ojos y suenan los guaches del rancho compadre ¡Suéltale! ¡Dice! Yo no voy a olvidarme de ti, y yo no puedo El amor en que me diste una vez, se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Y porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Y qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Y cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer y cuando tú me gustabas? Y con palabras bonitas, de amor, como me enamoraba Hoy te vine a buscar y porque ya no aguantaba Y tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar y porque tú me la tocó Y de poderme mirar y de seriquita en la luz de tus ojos ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¿Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste? ¿Y dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? ¿Y dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? ¿Y dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? ¿Y dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? ¿Y dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? ¿Y dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? ¿Qué bonito es ver a Miguel? ¿Y dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? ¿Qué bonito es ver a Miguel? 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 Mientras tanto les repito que hace tiempo que no estaba donde un día viví mi infancia rodeado de mis amigos. Mientras tanto los repito que hace tiempo que hace tiempo que no estaba donde un día viví mi infancia rodeado de mis amigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.